En medio de los ataques que sufre la Iglesia Católica de Nicaragua, la Unidad Nacional considera que una visita del Papa Francisco podría ser de mucha ayuda en este contexto. Ciertamente esta carta tiene dos objetivos y el primero de ellos es recordar las palabras importantes que durante el Dote Agobo ha enviado a todo el pueblo creyente nicaragüense, pero también a la sociedad en su conjunto. Pero también recordar la importancia que tuvo la visita de su santidad Juan Pablo II durante aquella noche oscura y la forma en que la visita del anterior Papa tuvo para el pueblo de Nicaragua en un momento en que la nación estaba tan dividida y que se necesitaba realmente ese bálsamo que orientara a la nación nicaragüense, al pueblo creyente y no creyente hacia una ruta de paz con libertad. Y creemos que en esta ocasión el Papa Francisco puede jugar también ese rol. Una visita sería fundamental, naturalmente hay todo un procedimiento, pero vemos nosotros de manera muy respetuosa, sugerido que se inicie el trámite correspondiente. Creo que tanto aquellos que nos identificamos con la Iglesia Católica como el pueblo no creyente recibiría con brazos abiertos una maravillosa oportunidad como esa. Desde los sectores de la oposición se ha reconocido la importante labor evangelizadora y misionera de la Iglesia Católica en el contexto convulso que ha vivido nuestro país desde 2018. Y ha sido valiente porque han sido los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica los principales líderes espirituales en un momento fundamental, pero también líderes cívicos que salieron a las calles en un momento en que el pueblo nicaragüense estaba completamente el interperie de balas asesinas. Nosotros insistimos de que los amigos, los enemigos de la Iglesia Católica de ayer son los mismos enemigos de la Iglesia Católica de hoy, pero en ese sentido es fundamental insistir que el brutal ataque a la catedral, el ataque que ha habido a los obispos y sacerdotes no se limita únicamente a un ataque a la fe católica. Es realmente una agresión a la moral entera del pueblo nicaragüense, sobre todo es una agresión a las libertades también y a la apuesta que se ha tenido por la no violencia y por una salida pacífica. Marcos Medina, Noticias 12.